We are in Hombre, completamente in Venga, venga Creo que main Nada B Toro, toro Entra, na Muertos Buenísima El último main Se ha ido atrás, se ha ido atrás Se ha ido, se ha ido Nice Totem, totem, totem pick Totem pick, super totem pick Ahí va el Mickey a fraguear sin decir nada Ganando medio y muriendo Grande bestia Está haciendo la rata Como tú No, pero ¿y el totem pick? Madre mía, que vendida pick Dejar de pusear, bro El totem pick se ha caído, eh Se come medio Tío, pero Erui ves con él No, pero no vayáis A ver He dado tres balas Se iba para atrás Se ha plantado en A por fire juntos Coches Esa Gusto Bueno El juego ha terminado Vemos algunos disparos Las balas pasan Solo unos centímetros de los jugadores Se perdió una explosión Y es un éxito ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? Es un ganador Increíble Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles De Keydrop También tenemos algo especial Para todos los espectadores Con el código de promoción anterior Tienes 50 céntimos para comenzar Y un bono del 10% del de pasado Nadie medio Uno ahora Travieso Buena Toma Toma travesura Por piquear Ya no Por piquear el solito traviesito Main de medio Muerto medio A la izquierda Ahora derecha ¿Puedo entrar medio? No, no, no Uno muerto main Los dos ahora sí Vale Buena El otro Voy para allá Voy para allá pique de corta Hostia A la izquierda Sale Le he dado Muerto Buena Vamos chavales Va Se nos complica Vamos chavales Que esto es corta Cada ronda es el doble Va Grandes Es verdad Vamos va Voy a tirar el humo Vale No veo nada Chaval Buena Mierda Voy para allá Menos 38 One half Ispio Claseo abajo Sí, sí, háblale En inglés No entran, eh Hablale en inglés Háblale Que este es de Albacete Que doy yo medio Albacete Inglis Tiene No, es de Castilla Ah, sí, Miggy No jodas Castilla la mancha Uno arriba Y otro abajo ¡Oh! Mati va a pillar al pie Menos 20 Dos aquí Dos en la main Guay, dos medio Me dio la main El gato, coño Pobre gato Con mi coche Y otro medio Medio, medio 53 en dos menos Buena Gato, gato, gato ¿Qué hace? ¿Qué hace este? Pero hace Bueno, no se toma nada Recordemos Bueno, bueno No sé No sepa Que eso que tú sepas Te plateo, te plateo Es moqueana ahí Dale, reglas Confío en ti Ahí va Buah, qué flash tu colega El Fran Ahí está De nada De nada Uno arriba Flasea en medio Bomba ahí, eh Voy para allá ¿Tienes flash para medio? Sí Ahí te va Main ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me ve, tío ¿Cómo? Tío, ahí llego Estoy Tocaos Ninja, eh Voy a entrar Voy a entrar En una completa locura Os lo digo, eh Mira, mira, mira Oyo, yo Miki, ahí A uno de vida A uno Miki, todos ¡Wooow! Pía el EVP, pía el EVP ¡Yes, yes! ¿Algo que decir? Sí, que yo soy Ay, ay, ay No sabes ni cómo lo has matado Ay, give up Medio Bastante tocado Yo no sé qué peña hay No me di, me di con EVP Tiro una de arriba Voy para allá Te lo he humeado Te flasheo abajo Dale, Uy Vale Te ganas ahí Ya Se ha puesto en el flash Está por damas Eh, me disparan Damas, damas Muerto uno, fuera Muerto, damas Buena Oh, tocao Estoy yendo por detrás En la izquierda, damas A ese lo muyo, eh Está tocado, está tocado ese, eh Va, menos 27 solo Muerto uno Hay otro más aquí Lo tengo, lo tengo Dale, dale, mátalo Le hemos yo, eh Kill him, kill him, kill him ¡Este! Humillación Estaba con el zoom y me he agachado debajo Grande, Biggie Como a ti te gusta humillar a la gente Van forzados Con AK Y Beagle Puerta Muerto Nada bien, nada bien Otra puerta Dos, 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 dos Coño Ah, 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 ah Main, main, main Ah, ah, ah Dos main, dos main Main, main Dos al menos, eh Dos Se ha pirado Se ha desconectado Se ha desconectado Muerto, main Se ha desconectado Hey, musto Bueno, al otro también, ¿no? No, CP Madre mía, que está en vez, chaval I'm good, I'm good I'm good No, 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 no Ahí está Ahí está Ahí está No, no, no Muchas gracias Se me ha preparado Se me ha pesado de mierda Muchísimo pesado de los cojones Me cago en la puta Atraviesa medio Atraviesa medio Atraviesa medio Me van a matar Me van a matar Y a veras tú que risa Que no, atraviesa los del medio Creo que voy a ir a puerta, eh Vamos, me voy a meterle aquí Dale, dale ¿Es uno tocado? Sí, claro Tres tocaos Ya lo verás Y encima están flaseando Mira, primera asistencia ¡Ah! Me parto los cojones A ver, a ver, a ver, a ver Como disparo Heaven, heaven, heaven No por ven Tóxico El tuyo, eh No, hay ¡Venga, hay uno! ¡Voma! ¡A tu puta casa! Heaven, heaven otro, eh Heaven otro Era con la esquina oscura ¿Y esto qué te parece? ¡Oh! ¡Te has quedado loquísimo! ¡Vaya flixxot! ¿Enside no, no? Sí, sí, está a punto, está a punto En tipo Se quema Y toro Ha salido para triples Ha salido para triples ¡Arriba! ¡Me quedas bien pala, taul! ¡A tu puta casa! Está triples, está triples Triples ¡Tenido! Vaya, Ney, fuera el mapa Que ha tirado Dame la utilidad a mí, cabrón Dame la utilidad a mí Si no sabes usarla Cerca, cerca, izquierda ¡Toma! ¿Lo como que? ¡Toma, matalo! ¡Hostia, lo voy a reventar! Se la quitas ¡Qué buena! ¡Qué buena! Dice el otro Muchas gracias ¡Me vuelvo loco! ¡Para novia total! ¡Que me encierre! No ha visto nada B Tocado con G A mitad de vida A mitad de vida A boost Mátalo, mátalo Ahí, ahí A mitad de vida ¡No! ¡Otro, otro, otro! Mitad de vida ¡Uy, bueno, esquipet! Aregoda se ha escuchado Aregoda se ha escuchado A mitad de vida ¡A por todos! ¡El de mitad sigue vivo! ¡No! Aregoda Aregoda se había escuchado A mitad de vida Y los ojos se le salían De las órbitas ¡Era una locura! ¡Casi se le sale Un ojo para abajo! ¡Qué terrible sensación! Menos 80 Menos 80 Grande, Aregoda Los dos tocaos Los últimos Eres un verdadero trozo De escombro ¿Vas a ser B o qué? B, B, B B, B, B B, 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 B Vuelve, no, B, B Tienes flash, tienes flash Puedes cegar tu compañero Te paseo, ahí voy Están tocado, ¿eh? Punto uno, punto uno Mata El otro también, ¿no? Bench 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 A mitad mínimo Tócala Se le complica El quita a la izquierda El quita, el quita, el quita El quita derecha, el quita derecha Bench Bench Aaaaaa No. Aaaaaa Tiene el quita, tiene el quito Le da, le da, le da ¡Vamos ahí! Tú, 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 what the fuck Vamooos, vamos el quita Vamos El quita de oro El kit de oro, amig Toma, toma, amig El kit de oro No eres mi amig Dándome esto No eres mi amig Eres mi amig Este es el tonto de mi hermano Pido perdón Que se pare lo matamos o no Entra, entra, Miki Pero si no entra nadie En Miki se ha parado main entero Están todos ahí Y ahí es el último, iba el primero y es el último Que barbaridad Que hacéis, tío Quien se pare lo matamos No lo hemos dicho esta ronda Es una norma no escrita Que en la ronda de pistolas no hace falta Humearme corta, por favor Gracias Han tirado un humo En main Dible muerto No veo nada Arriba pasarela muerto Uno coche ¿Puedes plantar? No, coche, planta, planta No tengo bomba Segundo Tengo aquí un mono, no puedo salir Te flasheo otra detrás Los dos, los dos coches Vale, y yo bomba Planto safe Dale Uno a la izquierda ¿Puedes subir arriba? Teme que no suba Ah, Kenny, Kenny 81 en 3 Salgo yo por abajo rápido Dale Estoy solísimo A mí me han tardado 3 horas en subirme Yo no he salido aún Yo tenía mala espada Calle, calle, calle Vale, nadie sacos Cerca, cerca Cuidado la piña Me la has dado a mí Para Para, para, eh En A otro En A otro por side Side, side, side Ya Colearlo Se pone a tirar piñas Vale El último Espera, espera, Mickey Y lo malto Buena, buena Un placer, chavales Grande, grande Un placer, hombre Muchas gracias Un placer, un placer